Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el nuevo equipo norteamericano Haas. Bueno, como ustedes saben, Haas confirma que ha pasado los crash test de la Federación Internacional de Automovilismo FIA que como todos sabemos la FIA es el órgano rector de la máxima categoría y de todas las categorías mundiales de automovilismo y como sabemos, el siguiente paso será probar los test de pretemporada su monoplaza de este año y además los crash test de la FIA ya los pasojas que son obligatorios para poner su monoplaza en marcha para obviamente para los test de pretemporada que comenzarán en febrero y además durante el campeonato 2016 y Haas es el primer equipo que ha confirmado que ha completado esta prueba así que bueno, espero que este equipo Haas esté bien fuerte para su debut en el Gran Premio de Australia que se disputará el 20 de marzo así que le deseo mucha suerte a este equipo y con esto me despido, soy TF Coyote F1 adiós camifuera chau